Estamos llegando casi al final de este portal y te vamos a presentar como siempre nuestro bloque de Mi Pueblo. Seguimos viajando, Anto, y vamos ahora a un lugar que todavía no hemos visitado aquí en el portal, que es Suncho Corral, en el departamento Juan Felipe Ibarra. Si hablamos de lugares con una gran influencia de la cultura árabe, Suncho Corral es el caso, así que vamos a conocer la historia de este pueblo. Si viajamos hacia el sur de Santiago del Estero, por la Ruta Nacional Nº 34, encontraremos a su margen izquierdo a la Ruta Nacional Nº 89, que nos lleva al límite con la provincia del Chaco. Es este el camino directo para llegar a Suncho Corral, la cabecera del departamento Juan Felipe Ibarra. Para dar inicio a este capítulo, conversé con la licenciada Natividad Nassif, quien habló de su infancia y adolescencia transcurrida en Suncho Corral, como así también de los rasgos culturales y sociales que caracterizan a este pueblo. Mi infancia y parte de mi adolescencia transcurrido en Suncho Corral, recuerdo de los libros en árabe que había en mi casa y que mi padre leía permanentemente. Mi padre es nacido en Amium, en el Líbano, y mi madre es nacida de un sirio, don Manuel Charul, y de una criolla descendiente con ascendencia de los pueblos originarios, doña Aurelia Toches. Bueno, yo vengo, provengo de esa familia. Y los árabes creo que han marcado muy fuerte la cultura del pueblo, pero sin duda hubo una relación, diría una interrelación, entre la cultura de los pueblos originarios, del español y del árabe, que se vio en diferentes manifestaciones, en la comida, en la forma de actuar, pero sobre todo también en las actividades culturales que tenía el pueblo. Es un pueblo que tuvo su cine, gracias a una familia sad que habitó el pueblo, árabes, tuvo un elenco de teatro, gracias a una tía mía, doña Catalina Nassif, que fue una de las promotoras con gente del pueblo, con hijos de árabes y de criollos. Y después un tío mío, que es padre de Alfonso Nassif, del escritor, Jorge Nassif, hermano de mi papá, tenía un bar que se llamaba, hoy le diríamos bar, un bar temático, en esa época se llamó La Pulpería, era un lugar de encuentro, donde se conversaba, se hablaban de cosas culturales, políticas, y creo que es un pueblo que unió estos orígenes, del español, del árabe y del criollo. Mi posición de rectora me ha permitido hacer una contribución muy importante para Suncho Coyal, para mi pueblo. Hubo una convocatoria a nivel nacional para que se implementen escuelas, nuevas escuelas secundarias preuniversitarias. Nos presentamos en la convocatoria y ganamos con un proyecto para Suncho Coyal. ¿Por qué es Suncho Coyal? Porque es un lugar donde la presencia de la ruralidad está muy próxima. Y el proyecto fue una escuela secundaria de alta calidad en formación técnica. Una escuela preuniversitaria de educación técnica, con un albergue y con formaciones que tienen que ver con actividades propias del lugar, como también en la preservación y en la sustentabilidad del bosque nativo. Toda esta formación que ha sido muy pensada por el área de la Secretaría Académica de nuestra universidad, donde participó el profesor Víctor Hugo Ledesma, la ingeniera Pérez Molina, Marce Leudal, hemos armado unas ofertas académicas de carrera que nos permitió ganar la convocatoria y ganar el financiamiento. Pero también implicaba ese financiamiento el edificio. Teníamos que tener un terreno que fue luego donado por el municipio y esperemos que en algún momento ese proyecto salga, porque es muy bueno y va a poder brindar oportunidades de formación a muchos jóvenes que hoy quizás ven como alejadas de sus propios lugares de vivir la posibilidad de hacerlo. Abel, ¿a qué debe su nombre este pueblo? Suncho Corral debe su nombre al fortín Suncho Corral, que era uno de los fortines que protegían a ese pueblo grande que era Matará. A lo largo de la Ribera del Salado existían aproximadamente más de 50 fortines, desde Suncho Corral hacia el sur hasta límites con Santa Fe. La palabra Suncho es que hay una planta aquí que es Suncho que crece a las orillas del Salado, del río y Corral porque muchos pueblos en Santiago llevan ese nombre, Corral y eso es algo que uno no conoce la importancia que tenía para la provincia los fortines que de alguna manera protegían toda esta zona y hay un tiempo en que sí esta zona ha sido desprotegida, Matará, la zona de Matará. Hablemos, por ejemplo, que en un tiempo 17.000 habitantes tenía esta zona Matará cuando Santiago Capital y los otros departamentos tenían solamente 10.000. O sea que podemos ver la importancia que tenía esta zona y ahí surge Suncho Corral porque un decreto, decreto del primer presidente constitucional, Urquiza, que sostiene que todos estos fortines van a ser reabastecidos con este decreto de 1858 y de ahí es que nuestro pueblo lleva la fecha, digamos el día. Ese decreto es el 24 de septiembre y nosotros lo festejamos el 25 porque de ese día sale del poder legislativo de la nación, sale ese decreto. Todas las familias que se juntaban alrededor del fortín iban formando un pueblo, un villorio y así surge también Suncho Corral, es un villorio, también se lo conoce como Estancia, hasta que llega el ferrocarril que es el que le da el gran envión a este pueblo. Bueno, de ahí surgen los inmigrantes, los primeros inmigrantes que llegan aquí son los italianos. Ellos, como todo italiano, se dedican a la siembra, a la agricultura y Suncho Corral en sus primeros tiempos, es decir, hacia 1900 estamos hablando, era una de las zonas más importantes de la provincia en cuanto a la producción de granos, ese era el movimiento económico. Y después el ferrocarril ha comenzado con el tema de la expoliación de los montes y Suncho Corral, así como otros poblados como Añatú, Yaquimilí, que esto era el centro, el corazón del quebracho y han comenzado a destruir esta zona, así que sin pensar lo que después vendría en el ocaso, vendría esta destrucción, digamos, durante mucho tiempo se ha padecido también, o sea, han sido momentos de progreso, pero después había una involución también aquí, digamos, con el tema del saqueo que se hacían con las plantas que tan hermoso era porque decían, por ejemplo, había gente que sostenía que los quebrachos necesitaban dos o tres personas tomados de la mano para poder, digamos, tomar la medición de un quebracho colorado, así que imagínense lo importante que era en esta zona, eso lo dicen la gente en el campo, ¿no? Y hemos llegado al final de este portal y les agradecemos como siempre por acompañarnos cada sábado y también los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales, nuestro canal en YouTube, para que dejen comentarios y sugerencias de todas las producciones de aquí, de un CTB. Vamos a agradecer como siempre a las empresas y a las firmas que nos acompañan, en mi caso, Red Cross con la marca Codo, nos ha estado acompañando durante todo el año en este portal y también vamos a agradecer a Marisa Domínguez que a través de su empresa Confianza nos provee de maquillaje de Mary Kay. Yo quiero invitarlos a todos a conocer toda la colección de Primavera-Verano del local de Ropa Inside ubicado en Calle de Igoye en esquina Sáenz Peña de la ciudad de La Banda para que vayan a conocer toda la vestimenta y accesorios que siempre nos proveen para cada portal. Esperamos que hayan disfrutado de este programa como todos los programas del año. Estamos llegando casi al final del año comenzando el mes de noviembre pero nos queda mucho contenido y muchas actividades de la comunidad universitaria para seguir compartiendo con ustedes. Por eso será hasta el próximo sábado con mucho más contenido de nuestra universidad, tu universidad. ¡Gracias! ¡Gracias!